La Antártida Cayona, una avanzada ciudad debajo del hielo de la Antártida. Nuestro planeta Tierra aún conserva una gran cantidad de secretos tan fascinantes que al ser desvelado se haría necesario reescribir buena parte de los orígenes de la humanidad, sobre todo en los temas relacionados con la historia antigua, donde se narra la existencia de ciudades que poseían civilizaciones muy avanzadas para su tiempo. Por citar uno de esos casos podemos mencionar la antigua ciudad de Cayona, la cual se cree existió antes del diluvio universal. Según diferentes fuentes investigativas, fue construida en una Antártida totalmente diferente a la que conocemos hoy día. Pues en vez de hielo, sobre su superficie existía todo un campo verde y una temperatura cálida. Puede que resulte un poco difícil de aceptar la teoría de que alguna vez la Antártida tuviera un aspecto geográfico diferente al que conocemos actualmente, porque eso es lo que nos han enseñado a lo largo de la historia, pero la realidad puede ser otra tomando en cuenta que la Tierra ha sufrido muchos cambios. Los textos más antiguos conocidos por la humanidad indican que nuestro planeta ha experimentado diversos cambios geológicos drásticos, a tal grado que buena parte de la superficie terrestre ha sido modificada casi en su totalidad. Un detalle interesante relacionado con este tema es que la ciencia moderna confirma el planteamiento de esos escritos milenarios. Los expertos en este campo señalan, por ejemplo, que el desierto de Sahara antiguamente era un mar. También afirman que el polo sur no estaba rodeado de hielo, sino todo lo contrario. En la superficie había vegetación de diferente variedad. Para justificar estos impresionantes cambios en la geografía de la Tierra, los eruditos plantean varias teorías. Una de ellas se relaciona con el gran diluvio universal, un hecho que cambió el paisaje terrestre de manera súbita. Adicionalmente, los investigadores independientes que apoyan estas teorías refieren otros planteamientos como posible causa de un cambio climático extremo. En este sentido, el astrofísico Paul Laviolet hace referencia a un acontecimiento radiactivo que ocurre en el centro de la galaxia, el cual sucede de forma cíclica. De acuerdo con su teoría, este evento pudo haber sucedido hace unos 13.000 años y podría ocurrir de nuevo en un futuro cercano. En uno de sus manuscritos, el historiador Herodoto explicó que Egipto había contado con 341 generaciones de reyes. Sin embargo, lo más interesante planteado por el escritor es que durante todo ese tiempo el sol llegó a salir en cuatro oportunidades por el lado que no le correspondía. Además, los sacerdotes egipcios que conversaron con Herodoto aseguraron que el sol tuvo una trayectoria diferente en dos ocasiones. Todos estos eventos suponen un fuerte cambio climático de tal magnitud que Siberia quedó congelada así como algunas zonas occidentales que incluyen la Antártida. Aunque se conocen muy pocas referencias de Cayona, la ciudad perdida en las profundidades del hielo de la Antártida, los maestros del mundo subterráneo, se han encargado de dar a conocer algunos detalles referentes a su existencia, dejando claro que se trató de una civilización muy avanzada, tal vez la más avanzada de la Tierra, por encima de los mayas, incas y la cultura sumeria, además de la egipcia. Hay quienes consideran que sólo se trata de una leyenda. Pero el hecho de que el propio Hitler ordenara investigar la existencia de Cayona para descubrir su secreto, sugiere la veracidad de esta historia. Lamentablemente, un amplio sector de la comunidad científica se niega a aceptar estos planteamientos. Porque, de ser cierto, se tambalearían las bases donde se construyó la sociedad actual, tanto en la distribución del poder político como en la religión. Nuestro origen en África, Lemuria, es el que cuenta con más evidencia científica. Pero el problema sigue siendo los tiempos y el salto evolutivo que dimos. Todo este enredo de fechas y teorías cobran sentido con el eslabón extraterrestre de que seres del cosmos habrían intervenido en especies de proto-homínidos, transformándolos en hombres modernos, machos y hembras de raza negra. De acuerdo a esto, hubo experimentos previos en donde llegó a crearse seres andróginos. Pero finalmente prevaleció el hombre tal y como lo conocemos. Los científicos extraterrestres tenían como objetivo acelerar nuestra evolución para observar cómo nos adaptábamos a un mundo laboratorio que posee una gran diversidad de vida. Se marcharon, pero nos siguieron monitoreando. Allí constataron perplejos que el ser humano había logrado una profunda conexión con la naturaleza y los animales, incluso con otros seres que habitaban la Tierra. Esos seres hermanos menores del hombre son criaturas bondadosas que viven en el mundo subterráneo. Son nectálopes al haber sido creados en las galerías intraterrenas del planeta. Pero esa condición los transformó en los guardianes naturales de los túneles y sus secretos. En el año 2002, durante la expedición a Cuevas de los Tayos, se descubrió que los indios Shuar conocían a esas criaturas que llamaban Zunkis. También se hallaron referencias en otros lugares que exploraron como el Monte Shasta, Palenque y Roraima. Los Zunkis formaron una alianza espiritual con el hombre antiguo de Lemuria. Y fruto de esta combinación surgió la creación de un gran disco de poder, una herramienta capaz de conectarse con el real tiempo del universo. El hombre de Lemuria había comprendido que nos hallamos desfasados de la matriz temporal del cosmos. Esto debido a que la Tierra había sido devastada por un impacto de lluvia meteórica hace un millón doscientos mil años. Sin embargo, seres extraterrestres llegaron a nuestro planeta con la misión de cambiar ese episodio. La clave fue arribar a la Tierra antes de que ocurriera el incidente, viajando al pasado y creando así un tiempo alternativo, una suerte de burbuja ajena al tejido temporal que imperaba en el universo. Para nosotros en la Tierra era como si nunca hubiese ocurrido el impacto de esos cuerpos celestes. Pero en el real tiempo del universo nosotros no existíamos. Los seres extraterrestres intervinieron en nuestro mundo siguiendo un propósito superior, un designio más allá de este plano material. Pudieron intervenir porque la Tierra era un mundo muerto debido a ese impacto. Es decir, no alteraron el futuro de un planeta vivo con criaturas o civilizaciones, sino que crearon una ruta alternativa de experimentación para que el hombre pudiese surgir y crecer. Pero los primeros lugares de experimentación no serían en Lemuria, donde aparecería el Homo Sapiens. Empezaron en la actual Antártida. De acuerdo a los primeros mensajes de los guías, en nuestro planeta se desarrollaron cinco humanidades. La humanidad antártica era una. No era el hombre propiamente dicho, sino bases extraterrestres que se establecieron en la Antártida con el objeto de sembrar patrones de vida. Inicialmente colaboraron en cambiar la química del planeta para que el proyecto sea viable. Transformaron los mares ácidos en alcalinos. Luego depositaron moléculas autorreplicantes con información genética de las antiguas especies extraterrestres de Orión. Lo hicieron así para que en los genes del ser humano se mezclara ese patrón que nos pondría a prueba. Un segmento de los sistemas planetarios de Orión representaba la tecnología, la exploración espacial y la conflagración bélica. Curiosamente, las tendencias que tiene el ser humano actual. El plan estriba en modificar esas tendencias por influencia genética remota a través de un camino de vida diferente al que transitaron los extraterrestres. Posteriormente, un grupo de seres extraterrestres de la categoría de guardianes y vigilantes se establecieron en la parte norte de Europa y Groenlandia como base de observación y protección de la Tierra. Estuvieron en nuestro mundo hasta el impacto que puso en jaque a los dinosaurios hace unos 65 millones de años. Humanidad de Lemuria La aparición del hombre Creemos que en fechas mucho más antiguas de lo que la ciencia estima, su más amplio desarrollo según los extraterrestres llegó entre el año 100.000 y 80.000 a.C. Humanidad de Atlántida De acuerdo a los guías, hubo un episodio de hibridación entre mujeres lemurianas y seres extraterrestres antropomorfos que visitaron la Tierra. De esta unión descrita por muchos libros religiosos antiguos, entre ellos la propia Biblia, surgieron los hijos mestizos, o sea, los gigantes. Aquellos hijos fueron emplazados en un grupo de 10 islas del Atlántico. Pero su herencia extraterrestre les volvió muy poderosos guerreros y colonizadores. Finalmente, todo ello los cegó y no vieron su inminente destrucción. Esa civilización fue borrada de la faz del planeta en un solo día, como afirmaba Platón. Esto ocurrió hace unos 12.500 años. Eran también los tiempos de Mu en el Océano Pacífico, los sobrevivientes de la Atlántida. Y Mu, que habían mantenido su compromiso con la luz, huyeron con los anales históricos de su cultura y la protegieron en el mundo subterráneo. La humanidad actual serían los hijos de Mu. Tiempo después de la caída de la Atlántida, el planeta se empezó a recuperar de la catástrofe. Fue aquí que llegó una fuerza extraplanetaria de luz para fundar en el desierto de Gobi, Shambhala, la capital de la ciudad intraterrena de Agartha. Aquellos mentores transmitirán su conocimiento a los supervivientes del diluvio. Muchos de esos supervivientes eran gigantes, debido a la hibridación de mujeres lemurianas con seres extraterrestres. La tierra no estaba tan poblada en aquellos tiempos, pero se estima que perecieron millones de esos híbridos durante la catástrofe del diluvio. El apócrifo de Parúj describe la muerte de más de 4 millones de gigantes. Estamos hablando de lo que ocurrió en la Atlántida. En el resto del mundo perecieron otras razas y civilizaciones. Tantos seres del cosmos como descendientes de los salvados del cataclismo fueron los legendarios dioses o héroes que surgieron en los primeros tiempos de Sumeria, Egipto, India, México y Perú. Tal y como lo aprendieron los hombres de Mu, discípulos de Lemuria, la patria de los símbolos, el poder del verbo y la unión consciente con la naturaleza, el hombre actual deberá despertar el recuerdo y enrumbar su relación con la madre. No en vano, algunos esoteristas que conocen la historia de Lemuria la llaman en quechua Jatún Pachamama, la madre y origen.